Hola, me llamo Julieta, soy alumna de FESUR CTM Málaga, estoy estudiando educación infantil y hoy he creado esta actividad para jugar con los niños. Os voy a explicar los materiales que necesitamos. Son muy fáciles de encontrar por casa, ya que son todos reciclados. Para empezar, un cartón para nuestra base. Unas tijeras, lo que tengamos en casa para decorar, ya sea goma eva, cartulina, lo que tengamos. Incluso si no tenemos nada, también lo podemos hacer, ya que el juego en sí mismo se puede realizar igualmente, aunque no tenga decoración. Necesitamos el centro de cualquier tipo de rollo, ya sea de cocina, como he utilizado yo, de papel higiénico o incluso de papel plata. Lo que tengamos. Cinta, de cualquier tipo, cuerda, también de cualquier tipo, y cola. Vamos a comenzar nuestra manualidad con el cartón, ya que va a ser nuestra base. Esta base la vamos a decorar de la forma que más nos guste. Yo, por ejemplo, he empezado forrándolas con un papel azul para crear lo que es el cielo, la galaxia. Ahora, le he pegado unas cuantas estrellas y unos cuantos planetas y la luna, que no sé si se ve por aquí. Una vez decorada nuestra base, vamos a decorar nuestro centro de los rollos. Yo, en este caso, he hecho una especie de estrella fugaz, un cohete y un extraterrestre. Son todos muy llamativos. Como podéis ver, entonces, una vez que lo hayamos decorado, lo tendremos que pegar en nuestra base. Yo, en este caso, lo he pegado con fiso. Pero también podéis hacerle una base al cilindro y lo pegáis con cola. Ya depende del material que tengáis. Para crear nuestros aros, vamos a coger la cuerda, la vamos a ir haciendo círculo y la vamos a ir forrando con nuestra cinta o fiso. De modo que quede de esta forma. Como podéis ver, queda bastante rígida. El juego va a servir para que nuestros pequeños desarrollen su motricidad y también practiquen la coordinación óculo-manual. Es un juego muy repetitivo y a esta edad les suele gustar mucho eso. Entonces, van a divertirse y les va a gustar. Que os haya gustado y pronto la estéis haciendo.